Tú puedes vencer los obstáculos que tienes espiritualmente, tú. Cada prueba que se te presenta es diseñada para ti, para pasarla, porque tú puedes. Nos estamos enfrentando contra seres santos ángeles, que yo digo ángeles porque son ángeles de Dios que Dios nos manda para atentarnos, para probarnos y para que vayamos pasando de prueba en prueba hasta que vayamos dejando esas malas cualidades que nos afectan espiritualmente. Estamos peleando contra un ejército de diferentes niveles de ángeles. Hay muchos nombres de los tipos de ángeles, no voy a entrar en detalles de eso. Pero cada ángel de esto tiene un nivel. Cuando tú tienes una prueba y esa prueba la venciste, pues venciste, te ganaste a un ángel. Pero después tú sientes que la prueba que viene después es más fuerte. Tú sientes como que más carga y más pesca, se hace más difícil vencerla. Pero la venciste, ganaste, pues te ganaste a otro ángel de una jerarquía mayor. Y a veces sientes que pasaste muchas pruebas, se te hizo difícil, pero las pasaste y de lo menos tienes esta prueba que sientes que no puedes con ella. Es que tienes un ángel más fuerte peleando contra ti. Pero con la ayuda de Hashem, que es el que quiere pelear las batallas por nosotros, que nos ayuda. Nosotros tenemos que gritarles a Hashem, Hashem ayuda, no puedo solo. Si tú tienes esta tentación que te afecta, tienes que decirle a Hashem, Hashem esto me afecta. Quítamelo del lado porque no puedo. Estos ángeles son poderosos, son fuertes, son a ser perfectos. Y cuando tú caes, hiciste algo que no querías hacer, que sabes que está mal. Esos ángeles te van a pegar a decir, no eres bueno, mire para allá tú no sirves, caíste, ¿cómo vas a hacer? Después que ya te hubieras hecho tanto espiritualmente, caíste. Y ahí pues ellos van a pegar a acercarse a ti para que tú caigas en depresión. No puedes caer en depresión. Haces te chubas, te arrepientes y empiezas de nuevo. ¿Por qué te debes sentir bien después de que caíste? Porque hasta ahora has pasado muchas pruebas y has salido victorioso. Quiere decir que tú, o yo, cualquier persona que esté en este video, no puedes pensar que no sirves o que no has hecho lo suficiente. ¿Por qué has hecho lo suficiente? Porque le has ganado a seres perfectos en peleas espirituales y le has ganado. Escucha bien lo que voy a decir. Tú estás enfrentado contra ángeles que fueron creados para tentarte y tú has ganado la pelea, le has ganado a un ser perfecto. Vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos que sí podemos y que somos hijos del creador del universo y que podemos ganar las luchas. Hay algunas luchas que son bien fuertes, pues seguro que se estás peleando contra un ángel fuerte. Va a ser fuerte, pero síndete bien contigo mismo porque le has ganado a ángeles, has peleado y has ganado. En las peleas, en las guerras, se gana y se pierde. Todo el mundo lo gana. Pero si perdemos, nos levantamos y peleamos de nuevo. Esto es lo bueno de las enseñanzas de Reven Ackman. Reven Ackman siempre decía, te caes, te levantes. Te caes, te levantes, empiezas de nuevo, no te puedes quedar ahí. Así. Tienes que levantarte y pelear. Y tú puedes hacerlo. Te caíste. Sí, yo sé, no es fácil. Yo caigo. Todos los días. No soy perfecto, pero me levanto. Y hay veces que no me quiero levantar. Pero tengo que levantarme. Porque tú y yo tenemos un propósito en la vida. Y levantándonos y luchando contra estas pruebas que nos están a diario afectando. Y venciéndolas que vamos a llegar al propósito por el cual fuimos creados. No te puedes sentir mal. Si es fuerte, a veces sientes la carga, la presión. Pues seguro que vas a sentir que hay presión porque estás luchando con seres perfectos que son más fuertes que tú. Pero tú puedes hacerlo. Hashem te da la fuerza. Y si Hashem te mandó esa prueba, es porque tú la puedes pasar. Como dicen, no hay prueba que Hashem te mande que tú no puedas pasar. Tú la puedes pasar. A veces caes en la prueba. Te levantas. Y más adelante te van a poner en la prueba de nuevo. Pero tú puedes vencerla. Asakubaruk. Asakubaruk. Paso. Lasakubaruk. Paso. Paso.